Nuestro proyecto se llama Creando Conciencia, esta iniciativa nació hace dos años al ver las necesidades de los jóvenes, siempre buscando como un espacio agradable donde ellos puedan realizar sus jornadas de horas sociales, sus actividades, a través de la alcaldía como servidor público, no estar sentada tras el escritorio, sino pues a veces que los jóvenes vienen a buscarnos, entonces nosotros decir, sino a veces salir a buscarlos a ellos y trabajar con ellos. Regalar un poquito más de nuestro tiempo en pro de las jóvenes de Yopal, nuestros usuarios, los padres de familia que a veces acuden a los servidores públicos buscando un apoyo, un consejo y pues quién mejor que nosotros retribuir un poco con nuestro trabajo y nuestro tiempo lo que hacemos por la juventud de Yopal. Creando Conciencia es un espacio, una actividad realizamos y así como lo dice, se crea conciencia de los diferentes peligros a los que están expuestos los adolescentes de Yopal, el tema de la drogadicción, el alcoholismo, el bullying y el embarazo en adolescentes. Y ha sido un éxito total porque en lo que va del año ya hemos atendido más de mil jóvenes y es muy gratificante servir un poquito más a las personas que nos apoyan y apoyar también de esa forma valga la redundancia a quienes nos necesitan. Nosotros vamos con los jóvenes, hacemos jornadas deportivas, visitamos los hospitales, los cementerios, los hogares de adultos mayores. Estamos así de pronto donde no haya accesibilidad para personas con discapacidad, nosotros lo realizamos con los jóvenes, todo con los jóvenes, estudiantes de las diferentes instituciones educativas que los guiamos y les enseñamos que a veces ellos llegan y parquean sus motos, sus carros en esas ramplas donde acceden las personas con discapacidad y pues les enseñamos a que esos espacios se respetan. También los principios, los valores, el amor por la mamá, las familias, el respeto por la sociedad, por ellos mismos, eso es lo que tratamos de lograr y pues hemos tenido bastante acogida. A todos los servidores públicos decirles que nosotros no somos funcionarios de escritorio que a veces saquemos un poquito más de nuestro tiempo libre para dedicárselo a la comunidad, salir en busca de ellos.